hola qué tal bienvenidos a este curso de css mi nombre es rené y en este caso vamos a ver el tema de maquetación web y bueno para empezar qué es la maquetación web aquí pueden ver que yo me adelanté ya creé la carpeta el archivo css el html y una imagen que va a ocupar y bueno lo voy a ocultar porque me quita espacio que es maquetación web bueno es el proceso de llevar un borrador hecho en una hoja en paint un dibujo como es éste que tiene el header el nav y bueno es una especie de diseño del borrador de cómo debería de ver la página web y el proceso de maquetación es llevar este diseño este borrador a código html y css y bueno para esto vamos a hacer este diseño y lo vamos a hacer acá y bueno para esto vamos a hacer poniéndola el header después el h1 un título después aquí el h2 un subtítulo y tú no ahí está bien ahí está luego poner la etiqueta nav y dentro de la nav voy a poner un h1 diciendo que esto es un menú luego lo voy a poner en las sites y luego poner un título que sería también un h1 barra dentro de éste voy a poner un section y dentro del section voy a poner artículo bueno voy a poner un img y particle por 5 ahí está entonces dentro del section voy a poner primero un img entonces con la imagen que ya tengo aquí establecida y dentro de cada article voy a poner un p con un lorem ahí está y un h1 h1 artículo ahí está entonces esto lo voy a copiar y lo voy a pegar para los demás aquí va ahí está y tenemos 5 artículos y hasta abajo voy a poner el pie de página que es el poder todo ahí está y también le voy a poner un título que le voy a poner p de página ok ahí está y ahí está todo corrido sin estilo sin nada no y bueno ahora vamos a empezar aquí primero voy a empezar por ponerle un body y un ancho le voy a poner un ancho del 80% de la pantalla y un margin auto para que se centre ¿no? ahí está me falta enlazar el css vamos a ponerle aquí link link css marquen ahí está y ya empezó ya agarra el 80% de la pantalla y se entró el contenido ok vamos a empezar con header el estilo para header etiqueta header vamos a ponerle un display display block para que ocupe todo y después vamos a ponerle un background rojo para que se distinga y vean ahí está un padding de 10 píxeles y un margin nada más en este caso va a ser un margen arriba abajo 10 píxeles y 0 a los lados y vean ahí está nuestro nuestro header vamos a repetir lo mismo para nav nav es muy similar a ver vamos a ponerle aquí voy a poner coma nav y vean ahí está nav pero perfecto y bueno ahora lo que vamos a hacer es que aquí dentro de la sac y el section lo vamos a poner dentro de una etiqueta div y de esta etiqueta div le vamos a poner el nombre de una clase o un id llamado contenido ¿por qué? porque los tenemos que agrupar como lo vamos a hacer que floten uno a la izquierda y otro a la derecha tenemos que hacerlo así ok ahora este contenido va a ser contenido simplemente le vamos a poner un margin para que se separe margin 10 píxeles y ahí está no le voy a poner color de fondo ni mucho menos ¿no? nada más va a ser como el contenedor del aside y del section ahora voy con el aside el aside aside que es una barra lateral le pongo un width del 20% y para que se distingan le voy a poner un background green green ahí está y ahí está nuestra barra lateral ya se ve y le voy a poner float para que flote a ver float left ahí está ya está flotando y bueno voy a decir que el bueno el texto puede estar centrado text a link center ahí está ahora el section voy a poner el estilo para el section section el section va a tener un width del 80% y un background va a ser color yellow ahí está ya se ve perfectamente y la vamos a poner aquí flote del lado derecho ahí está ya está perfecto y vamos a poner también el texto centrado que sería text clean center ahí va ya una vez que está el section ahora vamos a ponerle a los articles bueno de hecho va primero la imagen img porque sigue muy grande vamos a ponerle un width de 100 píxeles un height de 100 píxeles ya se ve más chica y un border radius para que se vea del 50% se ve como círculo y nada más me faltaría ponerle un margin para que se separe y no esté muy junto del borde del section entonces 5 píxeles ahí está separado y ahí se ven los 5 articles ahora vamos con ese con los articles vamos a ponerle un background blanco un margin del del 1% que se separen miren ya como se ven separados y vamos a ponerle un font site de 15 píxeles vamos a ver como se ve vamos a justificar la letra con text aline justify y ahí está se ve justificado y ya está a ver article ya está ahora vamos a acomodar el footer para acomodar el footer si ven está volando aquí porque como están flotando estos dos el aside y el section pues se está volando también esto entonces vamos a ponerle el footer y para que deje de flotar en teoría debe ser clear put y ya ven se pone abajo es decir ya dejé de flotar esto ya lo voy a explicando en el modelo de caja ok le voy a poner aquí un background silver y ya está y bueno le vamos a poner un padding de 5 píxeles para hacerlo también puedo usar un textaline para centrar el contenido center ahí está y bueno ya queda el contenido lo que tiene es que si puede ser más grande más chico y va a seguir conservando las mismas proporciones del 80% ahí está ahí se ve mira ahí está ya nosotros podemos de hecho para eso se hace la maquetación para probar nuestro diseño en diferentes dispositivos y poder ver que podemos modificar o detallar pero aquí la entrada básica ya quedó el diseño tal como lo veíamos acá de este lado podemos hacer más grande la barra lateral darle un tamaño específico por ejemplo un page de 500 píxeles y ya se ve más grande gracias por ver este vídeo te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal dando clic sobre el botón rojo de suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones darle like a este vídeo y compartirlo en tus redes sociales de paso te dejo mis medios de contacto por si tienes alguna duda deseas saludar colaborar o simplemente seguir gracias ¡Gracias!